Diputado Presidente, el suscrito Benjamín Carrera Chávez, en mi carácter de diputado de la 36ª legislatura, y el nombre del grupo parlamentario de Morena, en uso de las facultades que me confiere el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 169, 174, fracción primera, y 175 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante esta alta representación popular, con el objeto de presentar puntos de acuerdo con carácter de urgente resolución, a fin de exhortar a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Desarrollo Social Zona Norte, para que aclaren la asignación de recursos destinados al programa modelo de cuidado infantil, así como las participaciones solicitadas para la ejecución del presupuesto estatal 2019, particular de la Secretaría de Hacienda, para que remita a esta soberanía el proyecto de asignación de recursos a favor de centros de atención a cuidado infantil y o cualquiera que sea su denominación, que atiendan desde luego a la primera infancia. Esto al menor de la siguiente posición de motivos, abro comillas, si las naciones hicieran inversiones significativas en la protección y cuidado de la infancia, en capacitación a padres, madres y cuidadores, en el desarrollo de las competencias parentales, si pusiéramos cuidado en estos temas, no se necesitaría seguir agrandando las cárceles, los psiquiátricos ni tampoco se necesitarían tantas armas, para eso hay que dejar de pensar a corto plazo y comenzar a pensar 30 o 50 años, cierro comillas. Alvaro Payamara. Bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, establece que el Estado, en todas las decisiones y actuaciones, verará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos a la educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Principio que deberá guiar el desarrollo, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. El artículo 27, fracción 13 de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social comentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que incidan en el campo del desarrollo social y humano. Un enfoque de derechos supone analizar las condiciones que permitan alcanzar el goce efectivo de los derechos de la niñez, garantizando a su vez los derechos de quienes son responsables de velar por ellos. Esto es, cerrar la brecha entre la insatisfacción de un derecho y la capacidad potencial de quien es responsable de hacerlo. En nuestro país las condiciones económicas y sociales han cambiado en los últimos años y esto ha traído consigo el surgimiento de diferentes necesidades de la población. La clase trabajadora se ha transformado, los roles han cambiado y la mujer tiene una presencia activa en el ámbito laboral. La estructura y la dinámica de las familias en el país se descargente y, en consecuencia, la necesidad de también los jóvenes. En Ciudad Juárez, por ejemplo, gran parte de las madres y jefas de familia empieza su jornada laboral a las 4 y media de la mañana, obligándolas desde luego a separarse de sus hijos, dejándolos apoyados sus hermanos mayores o bien confinados en su homicidio, muchas de las veces sin la supervisión de un adulto y bajo las más severas amenazas de salud, seguridad, falta de alimentación. De acuerdo con el portal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Chihuahua existen nada más 31 guarderías y en Juárez 29, siendo que esta última ciudad es mayor en cuanto a población y, por tanto, trabajadores. Solamente en Juárez, al menos 60 mil menores de edad requieren de algún centro de cuidado donde se les dé protección y los ayuden a desarrollar habilidades. De acuerdo a un informado por el Programa Estatal de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, en donde detalla las formas en que la población infantil es cuidada, está asociada entre guarderías, abuelas y otras personas. De todo lo anterior, se estima que la población de 0 a 5 años que es cuidada en guarderías en todo el Estado, llega apenas al 15.5%, mientras que el 30% queda bajo la responsabilidad de las abuelas y el 47.8% está bajo la supervisión de terceros, quienes los tienen a su cargo entre 6 y 8 horas al día. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 3º, se establece como base fundamental el interés superior del niño, especialmente la prestación de servicios de cuidado o protección de los niños, misma que al respecto señalas. Primero, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se tendrá será el interés superior del mundo. Segundo, los Estados partes se comprometen a asegurar el niño y la protección y el cuidado que sean necesarios para los que quieren estar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomará todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Ciudad Juárez es la tercera ciudad donde desaparecen más niñas y niños, incluso a nivel estatal. De los 490 niños desaparecidos, 242 fueron en Juárez, casi el 50% en total estatal. Esto de acuerdo a las cifras arrojadas por el Registro Nacional de Personas Extraídas y Desaparecidas. Por su parte, la Fiscalía de Mujeres de Ciudad Juárez reportó que tan solo en los meses de enero a marzo del 2018, se denunció que 136 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual, 66 días de violación. La mayoría de estos abusos cometidos por vecinos o familiares, los cuales pudieran ser evitados si la madre tuviera acceso a un lugar seguro donde podrían cuidar a sus hijos. El plan estratégico de Juárez reporta que en más de 14 mil hogares de Ciudad Juárez, existen días donde los niños no comen o únicamente tienen acceso a un alimento. La mayoría de estos casos es donde hay jefatura femenina. Luego, eso es consecuencia directa de las actividades jornadas laborales que desarrollan a esas mujeres y que les imposibilitan muchos de los casos de dar alimentos a los niños. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 68, tracción primera de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 169, 174 tracción primera y 175 de la Ley Orgánica del Proyecto Legislativo y el artículo 106 del Reglamento Interno de Prácticas Parlamentarias, someto a consideración el siguiente punto de acuerdo con el urgente resolución. Artículo 1. La sexagésima sexta legislatura, exhorta titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, así como al subsecretario de la Dependencia de Estado de la Federación, con la finalidad de que expliquen los parámetros para emitir la convocatoria al concurso modelo de cuidado infantil, así como la forma de asignación por parte del colectivo que integra. Así mismo, en la hora de sus facultades de instituciones, les solicitamos que soliciten un mayor recurso financiero para la aportación de capital a las guarderías, centros de bienestar infantil, casas de cuidado diario y o instancias infantiles, independientemente de la denominación de los dedos. Artículo 2. Se exhorta también a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, a fin de que se cierran informar y remitir a esta soberanía los criterios específicos de la asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2019 de los sujetos sociales y prioritarios, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, solicitamos el proyecto de presupuesto destinado a guarderías, centros de bienestar infantil, casas de cuidado diario y o instancias infantiles que atienden a niños y niñas considerados dentro de la primera infancia. Artículo 3. La sexta, casi más, cierta legislatura, exhorta al Ejecutivo Federal para que, por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social, destine una partida presupuestaria especial para la construcción, habilitación y entrada a la operación de las guarderías necesarias en Ciudad Juárez y Chihuahua para atender a la población de más de 60 mil niños en edad de primera infancia que actualmente no tienen esta construcción. Económico, a modo que sea...